¡Qué bonito! ¿A ver la música de la revista? Especialmente elegida para vos, Tamara. Para mí, para hablar de las revistas. Así que tenés que brillar ahora, estás obligada. Sí, bueno, no, más o menos. No depende de mí tanto, ¿eh? Depende que a veces las revistas traen cosas muy divertidas y a veces te querés morir. Nos quedamos con Maluma. ¿Qué pasó con eso? No, Maluma, no voy a hablar de él, porque sabés que a ustedes lo envidian demasiado y dicen que es gay, y se cansó de aclarar que no es gay. Le hacen bowling. Tenemos, cuando ya las tapas son diferentes, es que no pasó demasiado. Dicen que si pasa algo en la farándula, todos van con la misma tapa. Sí, no sé, Darín, se afeitó Darín, claro. Sí, claro, se afeita Darín, va Darín, no, acá es. Bueno, hay dos que coinciden en caras y gente tienen a Griselda Siciliani. Me aburro un montón, Griselda Siciliani. No sé, veo una nota a ella y no la leo, no la dejo en la tele. ¿No hay que decir esto? Tuvo en intrusos ayer. Tuvo en intrusos. Lo único que me gustó fue que ayer en intrusos dijo, a mí no me molesta que me relacionen con nadie, porque ahora le preguntan con quién sale, con quién sale, con nadie, con nadie, con nadie. No me molesta que salgo con nadie, salvo que digan que salgo con el mago sin dientes. ¡Lo mató! ¡Ritmatizó! ¡Lo mató! Sí, claro que sí. Como que ese tipo más horrible de todo el país, no sé qué quiso decir. El mago sin dientes, imagínate, ofendido. A mí, Adrián me parece un muy lindo tipo de señor, ¿no? Pero, ¿estamos hablando? No, no, por eso digo, después, dicho esto, Dicho esto, digo, hay señores más lindos que Adrián Suar. Sí, también hay señores más pobres que Adrián Suar. Digo, no, con esto estoy diciendo que se parezca al mago sin dientes, pero... Pero no están tan lejos, no es que decís parar, para pasar el Brad Pitt a la nata, ¿no? Toninas y San Clemente. Están ahí, claro, uno habla del otro, qué sé yo, uno tiene un poco más... De chuequera. Claro, tiene, qué sé yo, una cuenta bancaria un poco más... Hablando de Suar, nadie va a decir que Araceli tiene cara redonda, ¿no? No, no vamos a hablar más de Araceli. Ya que cosificaron al mago sin dientes. No, bueno... Es antidio, muchachos, es antidio. Yo dije que me hice en la siciliana y me aburré. Araceli... Araceli... Se hizo como una... Se hizo un pelo que parece una cupcake, es verdad. Parece una magdalena gigante. Pero Dora la esperonadora, ¿no? Pero la mamá de Dora, la abuelita. Sí, la abuelita Dora, la abuelita Dora. No, 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 pero no se ve, porque después me metes en un quilombo. Grisela Siciliani, estuvo en intrusas, dijo que no le molesta a cualquiera salvo el mago sin dientes. El mago sin dientes salió a decir, pido, exijo una disculpa. ¿Puede, perdón, pero... Está exigiendo una disculpa de Grisela Siciliani, no se la van a... ¿Podés jugártela al fleje en esta, Tamara? ¿Qué? ¿Es cierto que Adrián te manda a operar la nariz antes de echar parte? Eso dicen. Dicen que Suar las manda a todas a operarse la nariz para que les quede como Araceli. O como él. Porque quiere la nariz de Araceli, que tiene el petiche de que le quedó la nariz de Araceli acá. Entonces a Grisela Siciliani se operó la nariz. No estaríamos nosotros dos acá si saliéramos con él. Claro, no. La nariz de Grisela Siciliani fue retocada cuando empezó a salir con él. Ahora dicen que sale con Manny Bravi se operó la nariz. Le preguntan a Araceli... Claro, pará. Él te dice, ¿querés vivir una vida en sueño al lado de Adrián Suárez? Al... Al... Al cirujano. Al doctorito. Tiene el quirófano en el fondo de la casa, de hecho. Te dice, anda al fondo. Volve con la nariz nueva y ahí vemos. Le preguntaron a Araceli. Le dijeron, ¿es verdad que Adrián quiere tu nariz? Chocha Araceli estaba como bruja diciendo, ¡ah, ja, ja! Nunca va a conseguir una nariz como la mía. Y dijo, es verdad que le gustaba mi nariz. Le preguntan a Grisela Siciliani, ¿qué pensás? Es hermoso, como 100 años de soledad, pero un poquito más superficial. Le van contestando, contestando, contestando. Le preguntan a ella a Grisela Siciliani, ¿qué pensás de que Adrián Suárez le operara la nariz a todas para que sean como... Me parece una gronchada. Yo de eso no voy a hablar, dijo Griselda. Bueno, ya es muy arriba. Dijo que le parece una gronchada, que hagan eso. Y que le pregunten eso y que no lo... ¿A mí arriba es qué? Ya, muy bien. Ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos. Alguien que dice que es una gronchada. Nadie, de vuelta. No, no es. No, es toda la etapa de revista. Diego, ¿qué es esto? ¿Una bomba? ¿No le entras? Sí, que no. No sé, que sé. Para mí tiene un problema, Griselda. Bueno, no sé. No me gusta la nariz que tiene. No te atrevas. Tiene un problema con la ropa. Porque Griselda Siciliana es hermosa. Tiene un lomazo y la ropa... Y no la favorece. Nunca se le ponen una ropa que la favorezca. O ella no elige bien. Y eso que la cuidan, ¿eh? Sí, la cuidan. La cuidan. O sea, no, no... Es verdad. ¿Qué es esto? Pero sale mucho mejor en bolas que vestida. ¡Ponete en bolas! Sí, la verdad. Sí, sube Instagram fotos muy... Sí, sube Photoshop. Y dijo que le está estallando el teléfono. Que no para de recibir llamados de tipos que se la quieren levantar. Igual ahora va a trabajar con Nico Cabré, así que no... ¿Qué? Que apague el teléfono. ¿Por qué? Sí, porque Nico Cabré es un chico muy seductor, ¿viste? Donde trabaja con... ¿Trabaja la pone? Ahí va. El trabaja... Pareciera. A ver, a ver chicas más jóvenes, ¿eh? No, no, pero son poquitas. Porque es ella, Nico Cabré y Sugar, ¿viste? Van a ser Sugar, ¿o no? Está Susana, que es la productora de la obra que van a hacer. Y está ella. De hecho, la revista Cara de la Tapa son ellas dos, porque es la nueva puesta del teatro. Aparte, Susana... Que nos va a dejar a todos... Como protagonista. Ah, casi. Osvaldo Laporte. ¿Qué pasó? Se fue de mini luna de miel con su mujer. ¿Sabes desde cuánto está hablando de matrimonio feliz que vos nos vas a contar? No, me lo gusta en vida, ¿eh? 38. 38. 38 años juntos. Osvaldo y su señora se fueron a Brasil y ella dice, abusé los 12 días de Osvaldo. Qué poco feliz en este momento. Un título, sí, un título... Bueno, lo dice ella de él. Él no puede decir abusé los 12 días de mi mujer porque se fue... No, es que por ahí no lo dijo ninguno de los dos. Fue como una licencia poética del que titula. ¿Cómo va de cuerpo, Osvaldo? ¿Cómo va de cuerpo, Osvaldo? Me parece insubicado que pregunté cómo acabó, Osvaldo. Pensé que tenías una perversión nueva. Ya con los conocidos estaba bien. Está bien, Osvaldo, de cuerpo. Pues, Javier, lo que pasa es que la gente que fue muy musculosa... Sí. ...a ustedes no les va a pasar. Lo bueno es que no les va a pasar. Cuando se ponen grandes se les empieza como a quedar chiclosos. A robar, sí. Están a comprar el gel criogénico para ellos. No, no, no. El señor Merani se está poniendo un gel en el abdomen para quemar grasas. Oh, qué hijo. Es de los que quieren bajar de peso sin hacer gimnasia, sin dejar de comer y chupar como una bella. Lo grita como un gol, Enzo, eso. Ya gritó como un gol cuando te ibas a comprar el morral. Era... Los rollers. Los rollers. Es un gole. Se abraza. Se abraza solo, Enzo. Se está pasando... Ya está clavando el tenedor y dice, no, le faltan tres minutos. Ya casi está. Ya casi está. Es apagar el horno, Enzo, y ya con lo que resta de calor, junto a caramelo. Está listo. Se compró un gel para la panza, no me parece. Me parece que tenés que ir al gimnasio y comer bien y quedar como Osvaldo Laporte. Iván de Pineda. Todos envidiamos a Iván de Pineda. O yo sola. No, tiene el laburo mejor del mundo, viajar y todo eso. Hace años. No, no, la re peor. Recién tiene 39 años. Yo pensé que... Un pedito. Ya tenía un montón. Sí. Más de 20 años de trayectoria y viaja por todo el mundo y dice, viajar te prepara para asimilar la vida. Por eso nos va como el horno a todos porque nadie tiene el laburo que tiene... Te abre la cabeza. Como mucho, las toninas, un mes y no me abrió mucho la cabeza. 14 horas en el auto. ¿Cómo se la tenieron? Tú llegué a las toninas, tú no sé. Se abrieron la cabeza a la salida del buenche. Ah, si milé mucho la vida, que digamos. Y por último, de esta revista, Jimena Baroni del Potro. Me gusta cuando la foto es incomprobable que son ellos. Sombras nada más, ¿no? Dos sombras que dicen ellos. Poco níquidas. Son ellos en tequila, se supone. Pero del Potro es más alto que eso para mí. 1,98 mide del Potro. La voz del otro día era la dele. La voz era la dele. Bueno, estaba con ella. Sí, por eso. Ahora le sacaron una foto como muy borrosa en tequila. Después él la fue a ver a ella cantar y se escondió en el auto. No logran la foto que estamos buscando, que es ellos dos, apretándose. No entiendo igual para qué carajo... Bueno, ellos dicen que es para no quemar etapas. ¿Para qué se esconden tanto? Como en el auto, poniendo remeras adelante. Es un trabajo tener que estar tapando tu cita para que el periodismo no queme sus etapas. Sí, o no viajes. Si querés esconderte, no viajes en el auto. No vayas a lugares públicos. No vayas. Vuelve a hacer un departamento. Deben tener unas mansiones. ¿Cuántos famosos tienen un departamento que usa el bulo? Te paso a dar nombres. ¿Sabes lo que es la casa? ¿Sabes lo que es el monoambiente del Potro? Tiene una casa linda, ¿no? Sí, con 10 pinos adentro de un monoambiente. ¿Tiene tele? Tiene tele, tiene todo. Tiene Spotify Premium. ¿Vos como Merani en cuotas de 42 pulgadas? ¿Vos decís que ya lo sacó para el mundial cuando estaba la promo? No, ¿no? Sí, de cosas lindas. Yo igual un metro de 98 no lo sé manejar. Es muy grande. ¿En una cama? Bueno, pero pueden manejarse... La cama de dos por dos que le sobra así. ¿Por qué tenés que manejarlo vos? ¿Pueden bailar pegados como baila el mar con los delfines? Disculpame, yo lo quiero manejar yo. Ah, sí. Quiero tener el mando yo. Ok. Bueno, esa fue la revista Gente. Después te cuento las demás. Muy bien, ¿eh? Lo vamos escalonando, lo vamos haciendo a cuentagotas, pero... Tuviste regia, Tamara. No, la verdad es que la rompí. La rompí. Yo creo que este es tu lugar. Para ti también, ¿eh? Porque cuando madrugás mucho, mucho, uno no... Se viene Maluma de ahí, ¿eh? No rinde. Maluma. Maluma lo voy a dejar para el final. Yo no te pidió eso. Andate, Maluma. No, la rompí. Gracias.